¡Hay que Pitufi pintar de amarillo! ¡Hay que Pitufi pintar de azul! ¡Amarillo! ¡Azul! ¿Por qué no pintan de verde? Buena idea, mezclemos los colores. ¡Pitufina, eres la mejor! Y voilà, el poder de la sonrisa atacó de nuevo. ¡Fue Pitufi fantástico! Si no tienen camisones, voy a pitufarles algo muy lindo y cómodo que vaya con sus ojos. ¿Qué les parecen? ¡Pruébenselos! ¿A qué? ¿Ahora? ¡Claro! Y yo me pondré el mío. ¡Ya no puedo hacer esto! ¡No somos chicas Pitufinas, somos nosotros! Ya sabes, miedoso y fortachón. ¿En serio? ¿Son ustedes, chicos? ¡No lo hubiera imaginado! ¡A mí no me gusta sonreír! ¿Hay algo que te guste? ¡No! ¿Te gusta el que no te guste nada? Mmm, sí. ¡Ajá! ¡Sí hay algo que te gusta! ¡Odiarlo todo! ¡Alto! ¡No! ¡A mí no me gustan las preguntas con trampa! ¡Ay, no es fácil hacer sonreír a gruñón! ¿No vieron lo mucho que Papá Pitufu se enojó por lo de su telescopio? ¡Sí! Ustedes probablemente tendrán que hacerse pasar por chicas por el resto de sus vidas. ¿Qué? ¡Eso es lo más aterrador que haya escuchado! ¡Por eso les enseñaré a ser chicas de verdad! Primera lección, Pitufar con tacones Bien, háganlo de nuevo ¡Mirósofo! ¡A la cuenta de tres! ¡Dejarás de perseguirnos! ¡Uno, dos, tres! ¡Tres! ¡Ahora ráscate la espalda! ¡Intenta hacerlo, gruñón! ¡Te va a encantar! ¡A mí no me gustan las tirolesas! ¡Ay, vaya! Mejor olvidémoslo ¡Es divertido! ¡Vamos! ¡Haz el baile del oso! ¡Ahora mueve las caderas! ¡Ahora, bueno, duérmete otra vez! ¡Ciento noventa y nueve! ¡Doscientos! ¡Hola, Pitufina! ¡Hola, portachón! ¿Cómo estás hoy? ¡Yo estoy en excelente forma! ¡Cárgame él! ¡A la cuenta de tres! Estarás bajo el hechizo de lo primero que vean tus ojos ¡Uno, dos, tres! ¿Quieres que te ayude? ¡Qué lindo, portachón! Pero ya puedo con una maceta ¿Quieres que pitufe un hoyo para que la plantes? ¿O puedo hacer una cerca para protegerla? Está bien, Labrador dijo que me ayudará ¿Labrador? Su carruaje la espera, señorita ¡Oh, merci, monsieur! Pero, Pitufina, ¿estás segura? ¡Adiós! ¡Pitufina! ¡Estás en peligro letal! ¡Escontámonos en el bosque! ¡Rápido! Ya saben que nada me asusta ¡Pitufo es para mi amo, Adrael! ¡Papá Pitufo! ¡Bravo! ¡Es hora del show, chicas! ¡Es como siempre digo! ¡Trabajar sin descansar vuelve a un Pitufo ¡Loco de atar!